Hola Fotofanáticos, acá estamos con las predicciones, formaciones y pronósticos del partido que van a disputar por la Europa League, el Maccabi Tel Aviv y el Zinit de San Petersburgo en el Plumfield Stadium. Por el lado del Maccabi Tel Aviv viene de clasificar en la Europa League frente al Hasgut Split y de empatar sus últimos dos partidos por la Premier League israelí, 2-2 contra el Beitar Jerusalem y 0-0 contra el Moadon Sport Ashton. En el caso del Zinit viene de dos victorias por la Liga de Rusia, que ganó 5-0 al Arsenal Tula y 3-0 al Amkar Perm. El Maccabi Tel Aviv va a salir a la cancha con... En el caso del Zinit va a salir con... El pronóstico nos da una victoria del Maccabi Tel Aviv por 2-0 frente al Zinit, con una posibilidad de victoria del Maccabi del 60%, un 30% empate y un 10% para el Zinit de San Petersburgo. Y el que mayor posibilidad de marcar tiene es Edmund Ben Bassat, que viene con una buena racha en el Maccabi Tel Aviv. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Ahora se devuelve.